El consumo anual de oro en China se espera que alcance las 1.200 toneladas para 2020, según un informe publicado el miércoles por la empresa estatal de noticias de valores de Shanghai, que citó una estimación de un funcionario del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información. La Administración Nacional de Estadísticas de China indicó que la creación de activos fijos en oro en el país aumentó más del 12% durante la primera mitad de este año, en comparación con el año anterior. Esto ocurrió a pesar de una caída en las importaciones de oro en China en el mes de junio. Los analistas señalan que el oro se encuentra en un punto bajo debido a que los impuestos esperan una decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. En general, la compra del oro en Asia se mantiene débil, pero hay una tendencia al alza en los precios, ya que los analistas esperan un flujo de fondos en el sector. De cara al futuro, esto es lo que necesitas saber sobre el oro. La demanda de oro aumentará durante los próximos años. Puede que el oro baje un poco, pero posteriormente repuntará hasta un valor muy alto. Todos querrán invertir en la compra de oro, lo que lo convertirá en una burbuja, y entonces es cuando vendes. Muchos bancos centrales han bajado sus tasas por debajo de cero, tal es el caso del Banco Central Europeo y el Banco de Japón. Eso apoya los precios del oro. La mayor presión a la baja sería la subida de los tipos de interés de Estados Unidos, así como el momento y la escala de la subida. El mercado espera al menos un incremento por parte de la Reserva Federal este año, y ha valorado ese aspecto a la hora de tomar posiciones cortas sobre el oro. Pero en general, hay más apoyo que presión para que los precios del oro avancen. Esperamos que los precios del oro asciendan aún más durante la segunda mitad del año. Con la volatilidad debe llegar a un valor de 1.400 dólares la onza. El intervalo de volatilidad estaría entre 1.300 y 1.400 dólares.